¡Toma de zona en curso! ¡Toma de zona en curso! ¡Toma de zona en curso! ¡Vamos! Nuestra iniciativa va en aumento La zona ha caído Preparad el contraataque Avión espía hostil situado encima Recuperad esta zona Y se ve Hora de 0 Cada vez tenemos más iniciativa Rápido 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 El objetivo está asegurado. Atacad mientras se tambalean. Tomad su próxima zona. Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona. Nuestra iniciativa va en aumento. Paquete de ayuda enemigo encima. ¡Habéis cedido terreno tomado y han recuperado su zona! Atención. Ataque con Napalm en camino. ¡Atención! ¡Tenemos esa zona! ¡Estáis igualados! ¡Presionad! ¡Vamos! Tomad la zona. Recuperad nuestro terreno. ¡Atención! ¡Vamos! 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 Otra iniciativa va en ascenso. Atacad las dos aviones espía hostiles situado encima. Hemos tomado el objetivo. Torreta centinela lista para despliegue. Múltiples aviones espía hostiles detectados. Solicito avión espía encima. No dejéis que se reagrupen. Seguid hasta la próxima zona. Múltiples aviones espía hostiles detectados. Están recuperando su zona. No dejéis que eso ocurra. Aviones espía enemigos encaminó. Nuestra iniciativa va en aumento. Atacad la compañía al frente. La misión se va al garete. Han recuperado su zona. Aviones espía enemigo encaminó. En el camino de tus minas de proximidad. Paquete de ayuda enemigo encima. Aquí, Dagen. Vamos a cumplir. Asaltar a esa zona. Recuperar de esta zona. Tomando objetivo solicitado. Atención. Ataque con Napalm en camino. Infantería abatida. Objetivo asegurado. La iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. Torreta centinela hostil activa. El enemigo contraataca. No perdáis esa zona. Paquete de ayuda enemigo encima. Atención. Ataque con Napalm en camino. Atención. Ataque con Napalm en camino. Cada vez tenemos más iniciativa. Apurrenos. Han recuperado su zona. Tenéis que centraros en la misión. Tenemos que recuperar su zona. Expulsad al enemigo de nuestra zona. Atención. Ataque con Napalm en camino. Helicóptero de ataque hostil en camino. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacad las zonas. El objetivo es nuestro. No pueden seguirnos el ritmo. Asaltad la siguiente zona. Paquete de ayuda enemigo en camino. No dejéis que el enemigo recupere terreno. Nuestra iniciativa va en aumento. RCXD enemigo en vuestra zona. Lenin. Eat. Mejor a tiempo. Emoman.